Muy buenas República Dominicana, que bueno que podemos hacer contacto otra semana más aquí en Market Deportes, entrega semanal donde traemos el mundo del deporte de una manera totalmente diferente, una manera atípica y donde constantemente estamos reviviendo hechos históricos del deporte nacional e internacional. Recuerden que pueden encontrar el contenido de Market Deportes en Deportivap, la primera aplicación multimedia de la República Dominicana y también para cualquier pregunta o sugerencia, pues está en las redes sociales. Tienen nuestras cuentas de Twitter y tanto de Instagram en pantalla y por ahí podemos estar en contacto. Antes que nada, quiero agradecer a todos por el feedback que recibimos de la entrega de la semana pasada de Market Deportes sobre el arte de batear lo difícil que es batear una pelota de béisbol. Gracias a todos por los comentarios sobre ese reportaje. Así que vamos de inmediato con el contenido de Market Deportes. Nuestra historia central de esta semana tiene que ver con una figura que dijo adiós al mundo recientemente. Mohamed Ali, la leyenda del boxeo. Una figura que fue más allá del deporte para crear su nombre. Fue un ícono social, fue un ícono político, también lo fue a nivel religioso y queremos rendir un pequeño tributo para esta figura que trascendió las barreras del deporte, las barreras del color. Una figura que fue definitivamente muy importante. Quizás la generación de ahora no conoce la grandeza de quién fue Mohamed Ali. La mayoría de las personas que están viendo este programa, lo más probable que tengan acceso a Netflix. Les invito, hay dos documentales en Netflix que deben de ver. Uno se llama I am Ali. Yo soy Ali. Dura alrededor de una hora, pero de verdad que no tiene ningún tipo de desperdicio. También uno que trata sobre sus grandes peleas y sus contrincantes, hablando de la grandeza de Mohamed Ali. Se llama Fighting Ali. Peleando con Ali. Les invito a que busquen esos dos reportajes en Netflix. También lo pueden encontrar lo más probable en YouTube, pero no dejen de verlo para que conozcan un poquito más de esta figura que fue Mohamed Ali. Fue considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afrodescendientes y del Islam. En su etapa como amateur logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y como profesional ganó el título de campeón indiscutido en la categoría de los pesos pesados en el 1964 a la edad de 22 años. Ese título lo recobraría 10 años después. En el 1978 consiguió otro cetro de campeón, lo que lo convirtió en el primer boxeador en la historia en lograr en tres ocasiones un título mundial en dicha categoría. Sostuvo memorables combates con los más renombrados pugilistas de todos los tiempos, como Sonny Liston, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. Seis de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Peleó a lo largo de tres décadas diferentes y finalizó su trayectoria con un récord de 56 ganados, 5 perdidos y 37 knockouts. Entre numerosos reconocimientos recibió la medalla presidencial de la libertad, el ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, el título de rey del boxeo por parte del Consejo Mundial de Boxeo y deportista del siglo por Sports Illustrated, la BBC, entre otros. Se fue uno de los grandes, se fue Mohamed Ali. Como siempre, desechamos el reloj hacia atrás y vamos a ver las cosas más importantes que han pasado esta semana en la historia. Esta semana en la historia, un 16 de junio del 1984, llega la segunda suspensión de la temporada para el derecho Mario Soto, como resultado de una trifulca iniciada junto a Claudel Washington. Luego de que Washington se le zafara el bate al hacer un swing, inició una discusión con el lanzador dominicano. Las bancas se vaciaron, Soto tiró un pelotazo que se le pegó al coach de los bravos, Joe Pinatano. Soto fue suspendido por tres partidos por el incidente, mientras que Washington por cinco partidos por empujar al árbitro principal durante el suceso. Un 16 de junio de 1989, Sammy Sosa se convierte en el dominicano más joven en jugar en las grandes ligas. El jardinero fungió como primer bate de los rancheros a sus 20 años y 7 meses de edad. En el 2008, un 16 de junio, jugando por primera vez después de su cirugía de rodilla dos meses antes, Tiger Woods se coronó campeón del US Open por tercera vez, el torneo Major 14 de su carrera, luego de vencer en playoffs a Rocco Mediate en el primer hoyo de muerte súbita, luego de 18 hoyos de playoffs donde quedaron empate. El día anterior, Woods evocó un pot en el hoyo 18 que provocó el playoff con Mediate. Dos días después del campeonato, Tiger reveló que se perdería el resto del año porque se sometería a otra cirugía de rodilla. El ex número uno del mundo no ha vuelto a ganar un torneo grande desde ese entonces, y cada vez se hace más tarde y más difícil alcanzar el récord de los 18 torneos Major de Jack Nicklaus. Un 17 de junio en el 2008, los Celtics de Boston vencieron 131 a 92 a los Lakers de Los Ángeles en el sexto juego para ganar las finales de la NBA, estableciendo un récord con 17 campeonatos. Paul Pierce fue nombrado jugador más valioso de la serie. El 18 de junio del 2005, Julio Franco se convierte en el jugador de más edad en la historia de las grandes ligas en conectar dos cuadrangulares en un partido. Franco lo hizo a los 46 años y 299 días de edad. El 19 de junio del 2008, en su primer partido de Liga Menor, el lanzador ambidextro Pat Bendite, que jugó pelota invernal con los leones del escogido, protagonizó un confuso incidente en el partido de los Brooklyn Cyclones en el Keyspan Park de Coney Island. Bendite terminó ponchando al también ambidextro Ralph Enríquez, pero no sin antes tener una controversia que duró varios minutos. Enríquez originalmente se paró en el plato a batear a la derecha. Cuando vio que Bendite iba a lanzar a la derecha, cambió la zurda y el lanzador procedió a cambiar de guante para lanzar con la mano equivocada. Eso se mantuvo durante un rato. Los propios árbitros no tenían una idea clara de lo que iban a hacer, hasta que finalmente Enríquez decidió batear a la derecha para cerrar el partido. En el 2000, el 19 de junio, los Lakers de Los Ángeles vencieron en el Juego 6 a los Pacers de Indiana, 116 a 111, para coronarse campeones de la NBA. El centro Shaquille O'Neal fue nombrado jugador más valioso de la serie, su primero de tres títulos de MVP en forma consecutiva. En el 1999, un 21 de junio, el campo corto de Los Ángeles de Toronto, Tony Cabeza Fernández conecta el indiscutible 2178 de su carrera para pasarle a Julio Franco y convertirse en el dominicano con más hits en la historia de las grandes ligas. Actualmente, el líder de hits para Nacidos en República Dominicana es Vladimir Guerrero con 2590. Un 21 de junio del 2002, Luis Castillo conecta a Sencillo dentro del cuadro para extender a 35 su cadena de partidos consecutivos dando de hit, empatando con Fred Clark, Ty Cobb y George Isler para la décima seguidilla más larga en la historia. Castillo rompió el récord de 80 años para un segunda base que tenía Roger Hornsby y también el de un jugador latino que estaba en poder de Benito Santiago. Vamos a ver qué consejo nos tiene esta semana el nutricionista deportivo, el doctor Francisco Soto. Buenas queridos amigos, seguimos aquí en Market Coach con ustedes, Franchi Carrasco, y seguimos hablando de motivación. Y el próximo tip que vamos a hablar es aprende a aprender. Aprende a aprender. Cuando aprendemos lo que queremos, cuando hacemos lo que queremos y cuando esa motivación viene de un conocimiento de lo que queremos hacer, es más fácil llegar a las metas, es más fácil llegar a los puntos en los cuales queremos, valga la redundancia, continuar y progresar. Por eso, esta habilidad de poder aprender nos da el sosiego, nos da la paz y nos da la motivación para continuar lo que aquello que creemos que es imposible. Cuando sabemos qué queremos, cuando sabemos hacia dónde vamos, es más fácil cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas. Así que te invito a aprender. Franchi Carrasco, con ustedes en Market Coach. Bueno, ojalá que hayan disfrutado del contenido que preparamos para ustedes en esta semana en Market Deportes. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Tienen el usuario en pantalla. Y así cualquier pregunta, cualquier sugerencia, lo pueden hacer a través de esa vía. Recuerden también instalar Deportivap, la primera aplicación multimedia de la República Dominicana de Deportes. Ahí 24-7 se van a mantener al tanto de todo lo que está pasando a nivel internacional y también obviamente aquí en la República Dominicana. Gracias y será hasta la próxima entrega de Market Deportes. Gracias por ver el video.